Muchos especuló sobre la serie House of Cards tras la salida de su protagonista Kevin Spacey, pero Netflix no iba a permitir que uno de sus dramas más aplaudidos terminara así de la nada. Por eso han confirmado la fecha de estreno de la última temporada. El 2 de noviembre, la ganadora del Globo de Oro y nominada al premio Emmy, Robin Groyd, vuelve como la presidenta de Estados Unidos en la serie de la compañía líder de contenido en streaming. Mamá de Diego Boneta dice que Camila Soddy se cuelga de la fama de su hijo los postulados al premio de la Academia, Diane Lane, Patricia Clarkson y Greg Skinear se suman a Groyd en esta entrega. Junto a los favoritos al Emmy, Michael Kelly, Heine Atkinson, Constance Simmer, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris M.C. Giver. La serie, creada por Bob Willimon, en 2013 se convirtió en la primera producción original online en recibir múltiples nominaciones a los Primetime Emmy Awards. Ella es la guapa hija de Marcelo E.B.R.A. de House of Cards. Ha tenido 53 postulaciones a dicho galardón hasta la fecha, de las cuales ha ganado 7 estatuillas, incluyendo el primer Emmy para un servicio de streaming, con el triunfo de David Fincher por mejor dirección para una serie dramática. También ha sido, seis veces favorita a los Golden Globes de los que ha ganado en dos ocasiones, se informó mediante un comunicado.n ¡Suscríbete al canal!